Próxima parada, PlanetWiz Actualmente esta atracción está fuera de servicio Lo sentimos mucho, no ocurre nada malo Así que aléjese Vamos a hacer PlanetWiz 1 Que es la que se nos ha borrado Bueno, si nos enseñaremos todas Los anillos Joder, si que tarda en cargar En tu Wii Bueno, tiene nada de medio Aquí estaba la primera ¡Ay, madre! ¡Ay, esto está tóxico! Bueno, pues ya os enseñaba la primera Así que... ¡Ay, esto está tóxico! 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 La segunda está por aquí arriba Aquí tenéis la segunda Venga, pinchos Ojalá pinchos pudiera ponerse los labios también Ahí estaba la tercera Hay un truco para cogerla Y sin necesidad del pinchitos Ya está La cuarta está aquí La cuarta Me da pelea tu saco de ti Para una tontería Ahora por aquí sí Vale, aquí también es una tontería Mejor usar a pinchos Bien, ya hay un final Ahí está en mi manillo Justo Hola, sí No os vida si consigo romper el maldito este Ya está Ya está todo roto Aquí necesitamos el frenesí ¿Ves? Pues toda la fía Bueno, hemos hecho un pausi pequeñito Para hacer una fase ya Y hacer lo del frenesí Así que Frenesí morado ¡Oh, oh! ¡El anillo! Ah, espera Que voy a dar otro bote ¡Eh! Un poco más Ahí Bien Bien A la mierda A la mierda Más obreros Obreros He dicho obreros Es que por un instante Parecía que decías obreros Había obreros en En Sweet Mountain Que tengo aquí Venga, trabón Bien Comida 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 Bien Comida 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 Joder No la han dado de comer Desde hace años A ver A ver Que tengo que ir arriba Oh, una vida Oh, oh Nos ha dado el bote Joder, esto es como si me tocara la lotería en bingo En bingo En bingo Vale Vale Vale, por aquí Por aquí Quiero mi vida Vale Y otra vez Voy a volver a subir a abrir caleros Oh Ay, no Bien Todos los anillos rojos Otro más Ay, ya está Otro de boteina La meta Bien Una Vida Cae Poder de esta manera Vamos a llegar a los 99 Muy rápido Oh Vamos a por más Bueno, vamos a ir siguiendo Oh, láser y cubo Vale Listanciar y cubo Así que Tienen que estar los tocahuevos de esto De los de listar Me cago en la puta Ay Mierda Me cago en agua envenenada O el agua de los Wills Que para ellos era una delicia Bueno, 16 segundos Una escala Para mí Oh Era para un láser ¿Qué es? Tu manillo Me hemos perdido uno De soltaña Bueno, volveremos a estar ahí Mientras Vamos a hacernos que hay aquí Cubo Cubo, pendejo Hay Hay un anillo ahí Pero me hay como coño Ajo Espera Ah, vale No Mierda Me he quedado sin cubos Me suicido Cubo Cubo al cuadrado Bueno Vamos a ver Vamos a ver Oh, no Parece que ya la he cagado Bueno No Hay que parar Vale, ahí ya sí Volvamos Ay, madre Mierda Ya me he comido una plataforma Cubo Al cubo No Bien Bueno A ver Donde está el último Tendrá que estar por aquí No hay otro sitio Ahora Aquí Al fin Una vez que nos quedamos Oh, el acto 4 Oh, uis Cian y cohete Ya doy a medio Cuagulla Jujuuu Pues hasta aquí No nos podemos Oiga Mira Ay, no puedo caerme Mierda No puedo suicidarme Cuando me da la gana Vaya mierda de sitio Oh, oh, oh Oh Google Ray Orson Are the three Amazing Oh, ahí está el anillo Qué buen escondite En todo el camino Oh, ahí hay otro anillo arriba Uy, mira Una vida Pero antes de nada Me voy a cargar A los robots piqueros Bueno Para coger el cien Poder otro Os multiplicáis como ratas No No Mierda, yo apreciado No quiero volver atrás A la mierda Las vidas Serán vidas Me voy a olvidar De la puñetera vida Oh, no Hay subida arriba Vamos ascensor Que me da igual La puñetera vida Me sale Me Me la sale Bueno Ahora que lo pienso Puede que me acerque No Va Que le den por culo A la vida Y a sus putas vidas Bien, cohete Ahora antes de nada Cogemos esta moneda Cohete Ay, no Se tenía Mierda Me he dado contra la pared Joder Pero le ha adelantado un huevo Hasta la meta Joder Hasta la meta Joder Le ha adelantado un huevo Había visto un anillo rojo Y yo Va Que le den Ya Cuando vayamos A restaurar Esto Lo haré Ya Mi vida Preciosa Bien El maldito cero Se va a la mierda Oye ¿Qué me van a construir aquí? Porque No lo sé ¿Dónde cojones Están los aliens En este mundo? Ni idea Se han Se han Se han Se han transportado Al parque Temático Atención Lárguense de aquí Que estamos en obra No quiero gente aquí ¿Me entendéis? O si no Saco perros Por favor No se acerquen A los robots Y no le peguen hostias Gracias Este parque Está muy bien organizado Pero Los malos que están Eso Destruyendo La mitad De estos bichos En fin Tenemos que Seguir encontrando Si eso Hay que encontrar La cosa esa Antes de que sea Demasiado tarde Y por favor No manchen Buenas Mucho 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 ¿Qué cojones Dicen? Eh Que están Alucinando Porque esto Les parece Un tibo Algo de una enfermería Pero ¿Qué cojones Le pasa a esto? Siempre igual Maldito traductor De los chinos Y que van a destruir Un universo Eso ya lo sabíamos Desde el principio ¿Y qué vamos a conseguir Con eso? ¿Un helado? Pero ¿Qué cojones? ¿O qué es un rayo? Eso Un rayo Seguro que para destruir el planeta Bien Pues tenemos que Pues vamos a por ellos Venga Vamos a destruir Y vosotros os quedáis aquí Disfruten del parque ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Más Sí! ¡Mormor! Bueno En esta fase Usaremos A cohete Y a tragar Joder otra vez Los malditos Los malditos cubos Que se regeneran Solos ¡Hoyte! ¡Oh! 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 ¡Histo un anillo! La cosa es no verse Con las bolas de pinches No La cuestión es Caer en Esto ¡Mi vida! Joder Ya he pillado la otra Menuda ¡Hijo! 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 ¡Otra más! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Se me ponen las bolas de pinches por medio! ¡YES! ¡Oh! ¡Vamos a partirlo! ¡Vamos a comer! ¡Tragón! ¡Rico, rico! ¡Robot agasado! ¡Me estoy poniendo gordo! ¡Rexy! ¡No me la trajo! ¡Ale ellos! ¡Niou, nyiou, nyiou, nyiou! ¡Que vida, que vida, que vida, que vida, que vida! ¡Que vida, que vida, que vida! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Ay, que me quedé encerrado! ¡Oh, cuatro de cuatro! ¡Dragón, el único wish que habla en español! ¡Oh, ahí están! ¡No sabes ni usar armas! ¡En serio! ¡No sabes ni usar armas! ¡Qué depresión! ¡Oh, oh, oh! Bueno, otro sitio que no hay que restaurar. ¡Que revisita! ¡Una S! ¡Oh, yes! ¡No sabía! ¡Tres vidas! ¡Más bien, cuatro vidas! ¡Ahora vais a ver! ¡Me voy a hacer rico! ¡Vidas! ¡Bien! ¡Ale! ¡Me he comido un uno y dos ceros, pero bueno! ¡No, que te has dejado! ¡Te los has comido los demás! ¡Oh, qué! ¡Madre, 39 vidas! ¡Y 21 anillos rojos si los llevamos aquí ya! ¡Os quedan nueve! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pinchos y joder! ¡Joder! ¡En modo chiquito! ¡Es que en modo joder! Vale, ya sé que esto es completamente peligroso y que no hay que intentar esto ni en casa ni en la escuela. ¡Nos! ¡Caemos! Pues aquí hay que caer si queréis cozar el anillo. Y caer sobre un raíz. ¡Oh! ¡El amor de mi vida! ¡Ven aquí, globo! ¡Mierda! ¡Me has fallado! ¡No se ha querido activar a tiempo! ¡No se ha querido ni activar! ¡Ya! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, globo! ¡No te me quedas pillado! ¡Joder! ¡Entra! ¡Entra en el otro! ¡Ahí está! ¡Adla y das! ¡Ese te da de puta madre! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Aquí he cogido el anillo! ¡Si llevo! ¡Ya estoy! ¡Lobo! ¡Vale! ¡Entra! ¡Entra! ¡Pasen toda la boca! ¡Pinchos! ¡Hala! ¡Se te da de puta madre hacer espinas! ¡Ay no! ¡Que está en el otro lado! ¡Mierda! ¡Mejor me dais prisa y... a... a... ¡Vale! ¡Me he saltado una atrás! ¡Ya! ¡Me imagino! ¡Oh! ¡Wait! ¡Oh, eso! ¡A la espía de mí! ¡Qué es eso! ¡Amorable! ¡Sí! ¡Oh! ¡Joder cuánta lucecita! ¡Oh no! ¡Esta parte no! ¡Uno! ¡Qué obvia esta parte del... del nivel fin... del nivel 6! ¿Era el 6, no? Sí, este es el último. Lo de las lucecitas de mierda y hay que coger un globo. ¡Ah, mola! ¡Claro! ¡Si llegamos al puñetero globo! ¡A ver! ¡Joder! ¡Me cago en el maldito globo! ¡No llego ni de coña! ¡Oh, mira! ¡Una tarta! ¡Ahí! ¡Y ahora el botón! ¡Oh, Spice! Y tampoco nos podemos olvidar de que el Quintanil está ahí arriba. ¡Nos vemos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Fuñe! ¡Ahí! 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 vale tomate joder otra vez a subir vaya bajadería que me está dando me da igual el tiempo ya hemos conseguido lo que queríamos la cosa es llegar a rip eso lo veo en perspectiva y porque no tengo globo ya globo me ha dejado ya vamos a pagar ya vamos a dar cuentas tú y yo globo ya veréis ahí estás globo te han encerrado maldito herman un poquito más un poquito más un poquito más venga ya no fastidies otra vez a bajar esto ya se repite demasiado a ver me cago en es que siempre me dan caga ahí a ver yo no quiero tirar anillos yo quiero un globo pero si no me des anillos es que ahí me dan caga y no puedo moverme bien ya por eso Fuguki odia tanto esta parte porque te puede dar el cable a ver mira yo ay ya era hora oh he visto el spikes mira creo que prefiero usar a pinzos antes de usar globo ay ay y llevo la lluvia mucho antes ay al fin maldito quien paso de coger vidas hoy 25 de 30 aquí no se han comido 5 bueno da igual vamos a matar al jefe aquí este generador ahora es el momento de romperlo coño una noria pero de otra manera es como el del el de tropical resort no tienes otro tipo de robots recuerden que todos los planetas que conformen este palarque de atracciones son propiedad absoluta de Eggman y Tetris y sus socios solo yo y nada más que yo y prohibido hacer fotos y videos porno para subir a youtube muchas gracias Eggman quieres salir de una puta verdad en la cara no quiero ver a tus robots aquí te destruiré con un solo dedo sabes estoy preparado estoy preparado para cualquier cosa que me lances y de destruir robots en serio quítame ese robot del medio quiero verte el careto bueno jefe tropical resort parte 2 claro claro si llego a Jack y estas pinchillos no no quiero Jackers giro pinchos abre la boca abre la boca venga oigan déjamelo fácil quiero una S hijoputa que ya me lo sé ándate vete a tomar por culo que cruel que eres ay joder deja los rayos venga eso enseña la cara joder a ver joder a ver si este paso hago una S joder nada voy a ser ni de coña bueno por por 27 anillos osea otro generador apagado es ello es fácil apagar estas mierdas sabes tenias que haber oye sabes Eggman deberia de contratarte mas veces porque molas Sonic que haces hablando solo no ves que pareces un rarito es que me aburría tenia que contarle mis penas a alguien en fin lo mas importante es que los he liberado exacto en fin Juan me puedes dejar hablar con los robots? joder seras malo venga ya hablaras luego con ellos pero ah de esa manera creo que no te escuchan cierto